Con el alto auspicio de Casino Dreams Puerto Varas, presentamos... ¿Cómo están amigas y amigos? Aquí comienza una nueva entrega informativa junto a Verde Cerca Noticias y comenzamos contándoles que mientras se congela el crecimiento de las armas compradas inscritas en la provincia, avanza el programa para entregar el armamento ilegal, incluso hechizo, sin tener consecuencias ante los tribunales. En el Centro Comercial Paseo Costanera de Puerto Montt se hizo el relanzamiento de la campaña Entrega Tu Arma, mediante la cual las personas pueden deshacerse de manera anónima y sin consecuencias penales del armamento que poseen actualmente de manera ilegal. Desde el año pasado solamente se ha producido una buena respuesta, pues a nivel regional van 544 armas entregadas, 277 de ellas en la provincia de Yanquihue. Generalmente para darle esa tranquilidad a la ciudadanía, cuando ella opta por ser anónima, no se le puede entregar ningún dato, solamente llega un acta en que va a estipular la fecha y el lugar y el tipo de arma que está siendo entregada, nada más que eso. Al entregar sus armas en las distintas unidades de la Policía Uniformada, pueden hacerlo sin siquiera dar a conocer la identidad del ciudadano, para así no exponerse a sanciones en caso de incautarse estos elementos durante algún procedimiento. La décima región es una de las zonas que más armas entrega casi a nivel nacional, ya superada solo por la región metropolitana, por tanto eso es muy bueno para toda la región. En cuanto al lugar si es urbano o rural, fíjense que la mayor cantidad de armas están más o menos parejas, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Lo que nunca cambia es que en zona urbana hay mayor cantidad de armas cortas, y en la zona rural, por el hecho de la expansión de terreno, la entrega se hace mayormente en la arma larga. Es importante destacar que también es posible regularizar la inscripción de armas cuando estas forman parte de alguna herencia o han sido adquiridas de manera legal. En caso contrario, es recomendable usar el actual programa Entrega tu Arma, en que se puede deshacer de un problema futuro. Y en otro ámbito, el director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de la Presidencia, Humberto Lagos, se refirió hoy en Puerto Montt a los temas valóricos que se transforman en pauta para las distintas congregaciones evangélicas del país. El teólogo y director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos expuso sus conocimientos y encabezó un diálogo participativo con los representantes de las iglesias evangélicas en la región de Los Lagos. Esta es una actividad conjunta que organizamos junto a la Mesa de Unidad y el Concilio para compartir con don Humberto Lagos, quien mejor conoce las materias de asuntos religiosos, desde el gobierno de la Secretaría General de la Presidenta. Nosotros creemos que este es un paso adelante en este trabajo por considerar que tenemos que avanzar no solamente en tolerancia, sino también aceptación y valoración de la diferencia, y en esa lógica el diálogo y los procesos de escucha respecto a nuestras distintas miradas y credos religiosos siempre va a ser un aporte a la construcción del país. Es bien fructífero que podamos tener esta instancia, ¿cierto?, de comunión y escuchar toda la temática que tiene el señor Humberto Lagos. Yo creo que, yo al menos anoté bastante. Pero, bueno, el tema puntual no es tanto lo histórico, sino es más lo relacionado ahora, en este tiempo. Bueno, yo, mi anhelo es poder, porque falta todavía, ver y resolver también el tema de la igualdad. El cura, por decirlo, con todas las penas, siempre tiene el acceso más directo, por ejemplo, a todos los lugares como los hospitales y todo, no le presenta ningún obstáculo. Pero yo como pastor o bispo, hay una... Se no dejan de entrar, por decirle ya, se va a hacer breve. Entonces, ese es el tema. Ahora hablamos de la igualdad, porque obviamente, cuando tenemos la personal jurídica de derechos públicos, estamos en el mismo estatus que la iglesia católica. O sea, la iglesia católica, ¿cierto?, no está sobre nosotros ni nosotros sobre ella. Estamos en la misma posición. O sea, la igualdad tendría que ser excelente. Pero, bueno, siempre pasan esas cosas que no corresponden. Luego del desarrollo histórico nacional, en que poco a poco fueron exigiendo en derechos, muchos de ellos ya superados, surgen ahora temáticas como la nueva Constitución y los aportes del mundo evangélico. En este punto, llama la atención que los pastores se refieren a aspectos sexuales, en vez de otros planteados por los evangelios, por el mismo Jesucristo, como la justicia, la misericordia o la pobreza. El llamado siempre, desde el punto de vista teológico-bíblico, es a examinar bien lo que la Biblia dice sobre diferentes situaciones que tienen que ver con temas valóricos, con la condición humana, los temas de la solidaridad, los temas del amor, el tema de la relación entre las familias. Todo eso es parte de la enseñanza teológico-bíblica y además es parte de lo que normalmente las iglesias están tratando de practicar, están apuntando hacia ese hecho. Ahora cuando se habla de sexualidad, también dentro del ámbito bíblico está claramente establecido el lugar de honra que tiene la sexualidad, el respeto a la mujer, el respeto a las relaciones de pareja, eso está ahí instalado. La historia pone situaciones en el primer plano. Algunas de las situaciones, por ejemplo, tuvieron que ver con temas de derechos humanos y las iglesias, la iglesia católica, tradiciones evangélicas, protestantes, estuvieron detrás siempre cautelando espacios de vida. Si hoy día el tema de las cuestiones valóricas es un tema que ocupa el primer plano de la noticia, es absolutamente lógico que todas las entidades, no solo las religiosas, se pronuncen sobre ello y en una sociedad democrática tienen el perfecto derecho a hacerlo, aunque uno mismo pudiera estar en desacuerdo con lo que ellos están planteando. Pero es el acervo doctrinal, la información histórica, la que les pide pronunciarse sobre temas en los momentos en que esos temas ocupan el primer lugar de la información nacional o local. Efectivamente, se hace el esfuerzo de incorporar ojalá todas las concepciones religiosas dentro del debate público como un ejercicio tendiente a la igualdad. Incluso abiertamente anuncian que van a incorporarse a la arena electoral. Bueno, uno de los desafíos que tenemos y que ya salió en las noticias es que el pueblo evangélico también está abriéndose a la parte política, entre comillas, aunque somos servidores públicos. Así que también se está viendo esa unidad realmente como región, como país, de poder tomar posesión también de una parte tan importante como es servir la comunicación como concejales, como alcaldes, como diputados. El llamado a votar a la gente que está a favor de los pobres como Jesús. Por supuesto que sí, siempre a favor del servicio y sobre todo ayudar porque sabemos que si estamos fuera de ese contexto no seríamos cristianos. El encuentro se realizó en el Salón Azul de la Intendencia Regional donde asistieron un centenar de pastores, una cantidad menor a la esperada debido a la fuerte lluvia de esta mañana, pero de todas formas representativa del mundo evangélico a nivel regional. Vamos a hacer una breve pausa y pronto estamos de regreso aquí a Verde Cerca Noticias. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Shows Dreams Agosto presenta El viernes 19 la popular cantante argentina Soledad regresa a nuestro país para cautivar con sus grandes éxitos y una intensa carrera que comenzó a los 15 años y hoy continúa vigente con su último álbum Vivir es hoy. Entradas desde 15 mil pesos. El sábado 20 Dreams presenta a los 3 Unplugged celebrando los 20 años del lanzamiento del álbum grabado en los estudios de MTV con populares canciones como Amor Violento La Espada y la Pared. Entradas desde 15 mil pesos. El viernes 26 una noche llena de recuerdos con los baladistas románticos Natalino y sus mayores éxitos como Desde que te vi y Cuando estás con 17 años de carrera. Encantarán al público. Entradas desde 15 mil pesos. El sábado 27 José Alfredo Fuentes te hará revivir épocas pasadas con la puesta en escena del otrora afamado show televisivo de los 90 en Canal 13 Venga Conmigo junto a Claudio Moreno Cristian García Huidobro y Carolina Oliva. Entradas 5 mil pesos. Shows a contar de las 22 horas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. Comprando leña seca a comerciantes establecidos de tu comuna ayudas a descontaminar la ciudad y utilizas eficientemente los recursos cuidando la economía familiar y contribuyendo a mejorar la calidad del aire y nuestro medio ambiente. Es un mensaje de la Asociación Gremial de Comercializadores de Leña de Calidad de Osorno CLCAG Búscanos en las redes sociales y prefiérenos. Somos secos para descontaminar Osorno. Hola amigas soy Jerbo y Paredes Rojas alcalde de Puerto Montt. En dos meses de funcionamiento la Clínica Ginecológica Móvil ha realizado más de 500 exámenes gratuitos entre Papa Nicolau y mamografías a mujeres puertomontinas protegiéndolas y previniendo en ellas enfermedades como el cáncer cervicuterino o el de mamas. Mujer porque Puerto Montt te quiere y te cuida conoce el calendario de atenciones en www.puertomont.cl o en tu centro de salud familiar. Ya estamos de vuelta y nos vamos a Puerto Varas para revisar información deportiva que llega con el departamento de prensa del municipio local. Tras conseguir el campeonato regional el alcalde Álvaro Berger se comprometió con los alumnos de Nueva Braunau a dotarlos de equipamiento para representar a la comuna en el próximo Nacional Escolar de Futsal de septiembre próximo en Puerto Montt. El jefe comunal ya había recibido flamantes campeones regionales en un encuentro donde comprometió recursos para equipar con implementación de calidad al grupo de estudiantes que se coronó campeón regional de futsal escolar. Tres semanas después la promesa se hizo realidad y las autoridades comunales entregaron el equipamiento a los jóvenes que a partir del 21 de septiembre representarán a la región y a Puerto Varas en el torneo donde competirán los mejores elencos escolares del país. Bueno, primero agradecer por cumplir lo que dijo igual lo otro que como él cumplió nosotros igual le vamos a cumplir saliendo campeones. El equipo brownino es reforzado por dos jugadores del colegio Mirador del Lago y grupo escolar. Ellos son dirigidos por el profesor Mario Barría quien se muestra optimista de cara al campeonato nacional de septiembre próximo. Bueno, primero que todo un agradecimiento especial al señor alcalde y a todos sus colaboradores a la oficina de deporte a la coordinación extraescolar comunal a cargo de Valeria Gamil que nos han dado esta posibilidad y yo creo que en la medida de que los compromisos se cumplan nosotros también como decía el capitán trataremos de cumplir en la cancha y ojalá lograr el ansiado título nacional que para eso los niños están bastante bien preparados. El encargado de deportes y recreación del municipio Marco Cobarrubias felicitó al grupo de jóvenes puertobarinos por el importante desafío y destacó el trabajo realizado en materia de deporte por la actual administración comunal. El primer momento que nosotros nos juntamos con este grupo de jóvenes que ha hecho un trabajo excelente un trabajo dedicado lograron clasificar a un nacional escolar que obviamente tiene su trabajo su compromiso detrás dentro del mismo trabajo que hace el profesor nuestro alcalde el primer momento que nos juntamos con ellos se comprometió a implementarlo de muy buena manera hoy día estoy muy contento porque lo hemos logrado lo hemos cumplido el trabajo que hemos venido realizando como oficina de deporte como municipalidad lo hemos cumplido a cabalidad y así como estos niños lo han reflejado hoy en día en que nuestro alcalde su compromiso lo asume y en este momento ellos fueron implementados de muy buena manera insisto para que ellos nos representen como comuna en el campeonato nacional escolar la implementación deportiva corresponde al uniforme con que saldrán a la cancha el próximo mes para representar a nuestra comuna y la región en el campeonato nacional de futsal escolar cupo que consiguieron al vencer en la final regional al liceo de Castro por 7 goles a 2 y también en la zona de la custra nos vamos ahora hasta Frutiller donde la comuna se prepara para la modificación de su plan regulador vecinos del campo y la ciudad protagonizaron la segunda jornada de participación ciudadana sobre el estudio de modificación del plan regulador de Frutillar la actividad se realizó en el centro comunitario lugar en que los habitantes de la comuna tuvieron la oportunidad de emitir su opinión respecto a los aspectos más relevantes de Frutillar de esta forma los vecinos opinaron respecto a la integración física o integración funcional a las áreas de crecimiento residencial al área industrial y a usos mixtos de suelo así también se refirieron a las prioridades de mejoramiento de la conectividad al borde del lago la elaboración de un parque urbano y áreas verdes así lo explicó Ana María Merino arquitecto y socia de la empresa Surplan que tiene a su cargo la elaboración del nuevo plan regulador de Frutillar la profesional aseveró que la actividad de participación es relevante puesto que el plan regulador actual está extemporáneo a la realidad de la comuna Bueno nosotros tenemos primero un mandato el Ministerio de Vivienda está haciendo desde hace un tiempo todos sus estudios sus instrumentos de planificación territorial de manera participativa y aquí en Frutillar es relevante poder hacerlo porque se trata de actualizar un actual plan que existe que está ya superado está extemporáneo con la realidad que tiene Frutillar y quién mejor que sus habitantes y usuarios de la ciudad son los que conocen nosotros técnicamente podemos tener razón en algunas condiciones sin embargo sus usuarios van a ser quienes mandaten de qué es lo que realmente requiere la ciudad de Frutillar la comuna y en este caso también Casma que es parte del encargo Ana María Merino indicó que las opiniones de los vecinos que fueron recogidas en la jornada participativa son vinculantes con el proyecto de modificación del plan regulador vale decir la próxima estructura de Frutillar contará con la opinión de los vecinos claro bueno de hecho en cada etapa del estudio este estudio está conformado por seis etapas ya tuvimos primeros encuentros en la etapa primera que es de un diagnóstico participativo hoy día nosotros para poder hacer una conducción del estudio seleccionamos lo que a partir del diagnóstico levantamos siete elementos que son los que constituyen la estructura de Frutillar entonces consultamos de qué manera podemos poner en la ciudad esos elementos uno de ellos las áreas verdes la conectividad las áreas industriales la segregación que hay entre la parte alta y baja en fin y la opinión nosotros dimos como ejemplo dos formas las cuales han sido largamente discutidas hay grupos que tienen opiniones absolutamente diferentes respecto de otras opiniones nuevas y esas son las que nosotros ahora vamos a sistematizar vamos a considerar y les vamos a dar respuesta en la siguiente etapa con esta con esta etapa se sientan las bases para el anteproyecto en la oportunidad el alcalde de Frutillar Ramón Espinosa explicó que se trata de una instancia que exige el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para concretar la actualización y modificación de este instrumento de planificación comunal porque justamente lo que se busca es que el plan comunal tenga de fondo ese componente que haya garantías que lo que se va a decidir va a poner por sobre cualquier otro interés el interés común el bien común digamos de todos los ciudadanos es lo que significa el desarrollo de su ciudad así que estamos ahora en esa etapa donde la gente está opinando sobre las formas de desarrollo de tener Frutillar está opinando sobre alternativas que se pueden fijar para ese desarrollo con la idea que esto vayamos plasmando después en un anteproyecto anteproyecto que va a ser nuevamente presentado nuevamente discutido donde cada sector podrá opinar y podremos bajar la información en forma más detallada hacia el resto de la comunidad hoy día un poco más técnico por lo tanto no toda la gente digamos tiene el tiempo para estar acá pero luego esperamos nosotros bajar acá a unidad vecinal para decirle mire este es el anteproyecto que opinan de esto de esta forma afecta a su población de esta forma afecta a su barrio están de acuerdo hay algo que ustedes vean que es negativo cómo lo modificamos hay algo que está considerado cómo lo consideramos entonces es un trabajo que dura dos años termina a fin del próximo año y eso es lo que en el fondo nos da la garantía que vamos a tener tiempo de tener un buen plan comunal regulador la elaboración del nuevo plan regulador de la comuna de Frutillar consta de seis etapas en la actualidad se desarrolla la etapa de propuestas y acuerdos de planificación participativa para continuar con la elaboración del anteproyecto del plan la construcción del proyecto y la presentación final del mismo para ello la empresa cargo tiene un plazo de dos años en la próxima semana se realizarán nuevas jornadas de participación no solo en la ciudad de Frutillar sino que en los sectores rurales de la comuna vamos a hacer nuevamente una muy breve pausa y pronto estamos de regreso con más informaciones Diveco Móvil lleva la municipalidad a su sector revise el calendario de salidas del mes de agosto población techo para todos población 22 de mayo Villa Lancuyen feria Padre Hurtado población Manuel Rodríguez población modelo club rehabilitador de alcohólicos para más información consulte en www.puertomont.cl o en redes sociales o al teléfono 652-2613-85 informó municipalidad de Puerto Montt sigamos creciendo shows dreams agosto presenta el viernes 19 la popular cantante argentina soledad regresa a nuestro país para cautivar con sus grandes éxitos y una intensa carrera que comenzó a los 15 años y hoy continúa vigente con su último álbum vivir es hoy entradas desde 15 mil pesos el sábado 20 dreams presenta a los 3 unplugged celebrando los 20 años del lanzamiento del álbum grabado en los estudios de MTV con populares canciones como amor violento la espada y la pared entradas desde 15 mil pesos el viernes 26 una noche llena de recuerdos con los baladistas románticos natalino y sus mayores éxitos como desde que te vi y cuando estás con 17 años de carrera encantarán al público entradas desde 15 mil pesos el sábado 27 José Alfredo Fuentes te hará revivir épocas pasadas con la puesta en escena del otrora afamado show televisivo de los 90 en canal 13 venga conmigo junto a Claudio Moreno Cristian García Huidobro y Carolina Oliva entradas 5 mil pesos shows a contar de las 22 horas déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas y en noticias de la región nos vamos ahora hasta Chiloé para tomar contacto con nuestro medio asociado canal del sur un 31% de avance físico presenta las obras del borde costero de la comuna de Dalcagua y la primera de las iniciativas del plan bordes costeros que lleva a cabo la dirección regional de obras portuarias en la provincia de Chiloé junto con conocer los alcances del proyecto y la importancia en materia productiva las autoridades presentes en esta visita inspectiva se refirieron además al desarrollo turístico que significará esta inversión que bordea un monto cercano a los 2.300 millones de pesos estamos muy comprometidos para cumplir estamos revisando que está avanzando en tiempo y forma y esto significa ganarle espacio al mar para tener más terreno para tener estacionamiento para tener un sector de bicicleta para tener algo mucho más moderno más cómodo y que incentive el turismo y al visitante que siempre quiere venir a Dalcagua ¿no es cierto? a comprarse un chaleco o a venir al mercado esto efectivamente viene a mejorar las condiciones de los bordes costeros las condiciones para que puedan venir los turistas para el comercio local y no solamente la obra definitiva sino que también el proceso de construcción genera también mano de obra local lo cual es muy importante cuando específicamente la gente que está desarrollada los productos del mar se ha visto afectada por el tema de la maría roja así que contentos ya llevamos un 30% inversión está superior a los 2.000 millones de pesos tenemos 40 intervenciones que vamos a hacer perdón 20 intervenciones que vamos a hacer en la provincia de Chiloé son cerca de 40.000 millones de pesos y eso efectivamente apunta a una mirada de desarrollo a largo plazo para la provincia de Chiloé la subsecretaria de turismo quien acompañó el desarrollo de esta actividad además valoró el hecho que este tipo de iniciativas dijo buscan habilitar turísticamente la oferta que posee Chiloé nosotros estamos trabajando intensamente en comunicar qué es lo que es Chiloé cuáles son sus atributos estamos generando inversiones en promoción online offline o sea digitales y directas con la idea de poder mostrar cuáles son los atributos que tiene Chiloé poder mostrar cuál es la oferta de atractivos turísticos que están puestos en valor acá en Chiloé y yo creo que eso ha ido avanzando y esperamos tener un muy buen verano conforme la dinámica de avance de los trabajos se espera que el proyecto esté eventualmente habilitado durante la próxima temporada estival en otro plano el destacado arqueólogo norteamericano Tom Dilhey está a un paso de obtener por gracia la nacionalidad chilena en reconocimiento a su aporte a la ciencia en nuestra zona los detalles en la siguiente nota tras cumplir con variados trámites la solicitud realizada por el alcalde de Puerto Montgervoy Paredes para que el Senado otorgue la nacionalidad por gracia al destacado investigador norteamericano Tom Dilhey fue aprobada por la Cámara Alta según se manifestó tras este trámite la aprobación de la nacionalidad pasará a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados donde se espera sea ratificada la decisión antes de fiestas patrias ayer en el Senado fue aprobado por lo menos en una instancia súper rápida la nacionalidad por gracia de Tom Dilhey que es algo que estábamos solicitando nosotros de hace mucho tiempo por todo el trabajo que ha hecho Tom Dilhey que fue el gran descubridor de Monteverde y ahora el trámite que tiene que pasar es precisamente a la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados esperamos nosotros que más o menos en los primeros 15 días de septiembre ya Tom Dilhey sea ciudadano chileno norteamericano en este caso le estamos dando la nacionalidad por gracia chilena así que eso nos tiene satisfechos y pensamos que va a ser así el destacado arqueólogo es considerado como el padre del sitio Monteverde yacimiento del Pleistoceno Tardío que investigó a partir del año 1977 y cuyos resultados han puesto a la zona de Puerto Mont en la perspectiva de la ciencia a nivel mundial y en el plano nacional y con fuerte presencia de energía renovable se proyecta una notoria baja en las cuentas de la luz para los próximos años la información llega junto a CNN Chile los precios de la electricidad en Chile son los más altos de Latinoamérica algo tan cierto como difícil de sobrellevar para autoridades inversionistas en los últimos años pero lo que parecía imposible hace solo tres años se empieza a consolidar los precios se están bajando con fuerza especialmente con los resultados de la última licitación de suministro para dar luz a casi el 30% de los chilenos en cinco años más las cuentas de la luz en los hogares de Chile a contar del año 2021 se reduzcan en un 20% eso es extraordinariamente importante porque es un 20% adicional que se suma a la rebaja que ya se consiguió con la promulgación de la ley de equidad tarifaria esto porque la competencia fue muy fuerte en la subasta entre las 84 empresas que realizaron ofertas el precio promedio que se cobraría para entregar electricidad fue de 47,6 dólares por megawatt hora 63% menos que durante el remate para hogares de 2013 y 13 dólares menos que la meta del gobierno de hecho se espera que la tendencia se mantenga considerando que hubo siete veces más oferta que demanda en el proceso Si uno agarrara todas las ofertas que ganaron las sacara y fuera a las segundas todavía el precio sería fantásticamente bueno es decir todavía tenemos mucha gente que estaba interesada en vender energía al sistema regulado que no pudo adjudicarse las licitaciones de esta oportunidad y estamos seguros van a ser aún más agresivos aún más competitivos en las próximas licitaciones Del total de lo subastado la mitad fue a proyectos nuevos y el 45% a energías renovables no convencionales ambos fenómenos reúne Mainstream firma que ganó en todos los bloques donde ofreció energía solar reafirmando su inversión por 2.000 millones de dólares en centrales para 2020 Claramente es un un golpe al mercado y nos orgullese después de ocho años por fin ya tener proyectos concretos estar aportando el desarrollo del país y hasta abasteciendo por supuesto con energía eólica limpia, renovable Con esto y como digo sobre un 45% adjudicado significa que en los próximos años vamos a tener una inversión muy importante y esperamos que el sector de generación RNC siga liderando siendo los principales inversionistas en el país Vimos el resultado muy positivo para nosotros y no solo con este resultado mantenemos nuestra posición de liderazgo sino la fortalecemos aún más también en el futuro considerando este contrato muy importante que vale 20 años Pero como en toda licitación hay perdedores y otra vez las más golpeadas fueron las grandes empresas del sector Endesa fue la única que pudo adjudicarse parte de sus ofertas mientras que Colbún y Aes Géner no se llevaron nada al igual que los debutantes Inap y Gas Natural Fenosa de España Consuelo de la Jara CNN Chile Y nos despedimos pero antes les invitamos a un nuevo encuentro con Jorge Bail para conversar desde la región de Los Lagos hoy con el debate sobre el futuro de las AFP Por su atención muchas gracias y hasta pronto Con el alto auspicio de Casino Dreams Puerto Varas hemos presentado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!